4.1 ¡Vamos morros! Vamos a ver esta partida de Que Jesus War el.... ...Guardia Esperemos que no lo sepan Y su tono era es con este muy sencillo y... Vienen todos por el émbar Viene uno El otro va- Apenas para el émbar Ya me eche al primero No por la gran expectación, se la acaban de echar. Nosotros van por... Entrando al restaurante, pues van para la cocina. ¡Ya se lo echaron! ¡Ya ganamos, señor! ¡No, qué rapidez, vamos! ¡Ándale! ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? No, lo que pasa es que su líder estaba bien menso. Por no decir, pende... ¡Vamos, vamos! ¡Ah, ese entrego fue su líder, güey. Eso no tuvo nada de divertido. ¡Eh! Me voy a entregar. ¡Ándale! Me recuerda a ese güey. ¡Ah! Me llegan dos güeyes. Exactamente, ese güey me recordó. ¡Me voy a entregar! ¡Entregar, entregar, entregar! ¡Me voy a entregar, ah, 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 ah! ¡Me voy a entregar, entregar! ¡Ay, cabrón! ¡Vamos, avanza, peta! ¡Ah! ¿Dónde estaba ese? ¡Crayola, tira, pate! ¡Este es como pendejo mirando! ¿Dónde está? ¡Comienzo a sentirlo! ¡Hay un güey que se le metió a nuestro líder! ¡Dónde viene! 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 ¡Dónde viene, Iván! ¡Vámonos! ¡Vámonos por acá! ¡Y que me lo robas, papá! ¡Verdad! ¡Y como siempre! ¡Dónde viene el dragón! ¡Como que nuestro líder se quiere morir! ¡Maldito gato asqueroso! ¡Es una fiesta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este es el líder! ¡No sabía dónde estaba! ¡No se la puta ni cuanta edad! ¡Ah, güey! ¡Es el punto rojo a lo lejos! ¡Es el líder, eh! ¡Sí, pero no se va a apagar! ¡Toma! ¡Atención al objetivo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso sí es ser camper, güey! ¡Grabándote a Rook! ¡Grabándote a Rook! ¡Grabándote a Rook! ¡Grabándote a Rook! ¡Mátalo, güey! ¡Ya no te grabé! ¡No mames! ¡Ah, ya que lo mataste, ya no te grabé! ¡Ay, Dios mío! Mi plan es interceptarlo, bonita y sabrosa, güey. ¡Tiene una incendiaria! ¡Sólo estoy calentando! ¡Dispárale, güey! No le da ni una vaca echada, güey. ¡No! Te estoy grabando otra vez a Rooks. Tienes 15 segundos para hacer algo chido. ¡Ah! ¡Me miraron por la espalda! ¡Argh! ¡Ya lo había tumbado! ¡Tienes 15 segundos para hacer algo chido! ¡Me encanta! ¡Pero! ¿A dónde? ¿Me recuerdas a mi primo? ¡Ya, te había salado, delito! ¡Eso! ¡Ah, güey, vamos a ir a pico! ¡Sí, me bajaron! ¡Un contacto enemigo! ¡Ah, me llegó este güey por la derecha! ¡Mila! ¡Ah, güey, a los cinco! ¡Jejeje! ¡Híjame! ¡izi subió! ¡Soy líder! VAMONOS VAMONOS Hijo del Te quieren Ya creo que el arma o te están apuntando No mames, no mames, no mames Hijo de la que tiene un dedo Enemigo marcado Carga el arma Esto es que hay nadie por atras, ve No, eso me estoy picando No, todos están afuera Ay, no inventes ¿No está? Enemigo localizado No sabes por quién se están metiendo No mames Por atras, güey Por andarle jugando al Don Verde Como siempre Güey, estabas atras, güey Por andarle jugando al Don Verde Como siempre Si ya sabes que no me gusta ser Líder, güey Llegamos No saben con quién están Me falló el ataque Esos juezan ¡Mijajos! ¡Ah! ¡Ah! No digo nada Una sorpresa, eh Un contacto enemigo Sí, me disparó un por atras Bueno, la lucha se lo hizo, ¿no? Si los demás no matan, pues está cañón Los personal, son solo negocios No se han herido evacuación No, no se han BILLIFIFIFIFIFIFUS Beacuro Solo se le ayudan Estoy amestric moding Se trató por el contigo Las cuentas Se unió Encuenten y se dicen No, no obviamente O Biz успosta Encuenten Se han hecho También robó Sí, ¡Qué K-K-K-K-K-K-K-K- K-K ¿子통a Claro que Basket Están dos en la cocina Y dos en las granadas De lumbre ¡Ya! ¡Mierda! ¡Valiente equipo! Cuando salgan vengan rápido a la cocina Ok Te van a llegar por atrás No, no, no va a llegar por atrás Está escondido por las cajas Ya se fueron todos Están afuera por las granadas Casi Uno va a entrar por el medio de la cocina Del lado derecho, cariola De tu lado derecho Ahí está, luego, luego, en la entrada El cazador Uno viene por mí ¡Bien! ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Asistencia requerida! ¡Mi pedo! Voy a tener que mover de ahí Están todos Van por las granadas Uno y uno va a entrar por la cocina Pero lo está cazando uno de nosotros ¡Hijo de eso! Te dije que va a parar de nada No, creo que no sirve Uno viene por mí, güey Uno viene por mí, güey Ya está entrando acá, cariola Espérame, tengo dos encima Ahí, a tu izquierda, Rook A tu izquierda está, güey Está escondido ¡Ah! Me bajé con este tipo ¡Aguanta, Rook! ¡Muy! ¡No vamos a ver! Me moriste Hijo de ese tipo Un gran Drak Rápido ¡Rápido! 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 ¡Me lo eché! ¡Pero te dejé por ahí! Viento, Saru. Ahí otro, ahí otro, ahí otro, a su izquierda. Yo lo marqué. En la cocina, salieron todos en la cocina. Lo despedazaron bien, pero... Salieron todos en la cocina, me voy a mover a las donadas. Ahí vienen, ahí vienen. ¿A dónde? ¡Vámonos! ¡Doble! Está otro, del lado derecho. Son dos ahí adentro, Baruk. Están de tu lado izquierdo los dos. Salieron todos en la cocina de ellos. Uno a tu derecha, Baruk. Y uno enfrente. Ahí dos, tienes dos. Ya va uno por ti, ya van por ti. ¡Hijo de la chingada! Sigue estando en la cocina. Van por su respawn. Uno viene hacia las donadas. Vete ahí, Baruk. A tu izquierda, a tu izquierda, ahí está uno. De hecho te van a caer. A ver, pinche Crayola, ya deja de ladrar, wey. ¿Qué? Si te mueren, wey, si te dejas pasar a uno, no voy a tener que ir a abrir la verga. Están dos, tienes dos. Otro a tu derecha. A tu izquierda, ya está atrás de ti, ya está atrás de ti. Ahí, ahí, de frente, ahí, de frente, ahí, de frente. ¡Pon dos! ¡Vámonos! ¡Tres! ¡Vámonos en diario! ¡SCHUM! Como que me está dando frío. Salud. Gracias. No hay nadie... ¡Manchu, hi! Ah, sí ya aparecieron. ¡Objetivo marcado! Bueno, es que ya no había nadie, eh. Pues dije, ya aparecieron. Pero ya mataste a su líder. Ahí están todos. ¡Ah, me matan! ¡Maldita sea! ¡Ah! Ahí está otro... Baruk, ahí sí tienes otro, wey. Eso. El otro está en nuestro respawn, wey. En nuestro respawn. Va hacia la cocina, wey. Está en nuestro respawn, en nuestro respawn. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Exactamente, ¿dónde? Donde estoy disparando. ¡Ah! ¡Huevo! ¡Maldita sea! ¡Ganamos! ¡Ganamos, morros! ¿Dónde te maté? ¡18! ¡Y me bajé! ¡No me bajaste nada más porque fui líder, maldita sea! Ya ni modo. ¡Cámaras! ¡Vámonos!